Muy buenos días todavía técnicamente a todas y todos al 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana específicamente a la audiencia número 41, audiencia sobre la situación de derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, LGBT en Bolivia una audiencia solicitada por la Fundación Diversencia, la Red Nacional de Trevol, de Mujeres Transsexuales y Transgéneros de Bolivia y la Capacitación y Derechos Ciudadanos, CDC En la mesa por la Sociedad Civil tenemos Raisa Torreani, Martín Vidaure y Ronald Céspedes Por el otro estado boliviano tenemos Tania Paz, señora Tania Paz, la primera secretaria de la misión de Bolivia ante la OEA y el señor Israel Campero, el director general de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado de Bolivia En la mesa, además de su servidor James Cavallaro, presidente de la Comisión está el relator para Bolivia, el comisionado Pablo Banuqui está también el comisionado Francisco Eguiguren, primer vicepresidente de la Comisión y también el relator para los derechos de las personas LGTBI de la Comisión y está la primera secretaria, disculpe, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abby Mershead Vamos a ofrecer 20 minutos a los peticionarios inicialmente y después 20 minutos al estado después de estas dos intervenciones habrá un tiempo para preguntas y respuestas de esta mesa Con la palabra entonces, el representante de la sociedad civil Muy buenos días, señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agradecidos por la audiencia en el marco de la 157 sesión de periodo de la CDH para hablar sobre la situación de los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgéneros en el Estado Plinacional de Bolivia En nombre de la delegación peticionaria, también agradecemos la presencia del Estado Plinacional de Bolivia representada por el subprocurador, al igual que por el cuerpo diplomático de nuestro país Para nosotros es muy importante esta audiencia porque de alguna u otra manera se constituye una audiencia histórica porque vamos a hablar de manera concreta y de manera pública por primera vez sobre un tema tan importante que hace a la situación de los derechos de la población LGBT en nuestro país En ese sentido, consideramos que esta sesión y esta audiencia nos debe permitir tanto al Estado como a la sociedad civil aperturar canales de diálogo y reflexión para garantizar cada vez más la protección de los derechos para las personas LGBT en el Estado Plinacional de Bolivia Quien me acompaña, y como esto ya lo había señalado es mi compañero Martín Vidaurre, quien es director ejecutivo de Capacitación y Derechos Ciudadanos Raiza Torriani, quien es presidenta de la Red de Mujeres Transsexuales y Transgéneros de Bolivia y que además es punto focal de la Red La Trans Quien le habla, Ronald Céspedes, director y presidente de Fundación Diversencia y también en nombre de la coalición de trabajo LGBT en la OEA una vez más, gracias por esta oportunidad Hecho esta introducción, paso la palabra a Martín Vidaurre Se reconoce que en el Estado Plinacional de Bolivia existen avances normativos nacionales y autonómicos a favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgénero En pero, estos avances normativos son resultado del largo trabajo realizado por activistas LGBT de Bolivia que han logrado coordinar y trabajar con el Estado a nivel central y en entidades territoriales autónomas e incidir para conquistar las mismas a favor de sus derechos En el Estado Plinacional de Bolivia está vigente una nueva constitución política del Estado aprobada en 2009 que incorpora en su artículo 14, parágrafo 2 que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género es la segunda constitución a nivel mundial que incorpora la identidad de género como categoría constitucional protegida la constitución política del Estado también en su artículo 14, parágrafo 3 establece que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades el libre y eficaz ejercicio de los derechos y el artículo 66 garantiza el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos El 8 de octubre de 2010 se promulga la Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación en la cual se incorpora dentro del Código Penal Boliviano la tipificación penal discriminación la persona que arbitrariamente y legalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos por motivos de orientación sexual e identidad de género será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años y en caso de ser servidoras o servidores públicos se agrava la pena además, en su artículo 5 incluye las definiciones homofobia y transfobia en concordancia con el artículo 14 y 66 de la Constitución Política del Estado y la Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación se han incorporado preceptos legales a favor de los derechos de la población LGBT en diferentes normativas nacionales Ley de la Educación Ley para Personas con Discapacidad Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas Ley de la Juventud Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Ley de Participación y Control Social y en el nuevo Código Ni Ni Adolescente El 1 de julio de 2009 se promulga el Decreto Supremo 0189 que declara el 28 de junio de cada año como Día de los Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa en Bolivia El 26 de octubre de 2011 mediante Decreto Supremo 1022 se declara el 17 de mayo de cada año como Día de Lucha contra la Homofobia y Transfobia en Bolivia A la fecha, sin embargo sigue vigente el artículo 16 del Decreto Supremo 24547 que indica que los homosexuales o bisexuales no pueden donar sangre por ser promiscuos El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con 339 municipios de los cuales sólo 14 municipios es decir, sólo el 4% cuentan con normas municipales que incorporan preceptos legales contra la discriminación y el reconocimiento de los derechos de la población LGBT específicamente en los municipios de Sucre, La Paz cercado de Cochabamba vía Tunari El Alto, Santa Cruz Tarija, Potosí y la última de La Paz que crea y pone en vigencia el primer Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y Genéricas en Bolivia Se evidencia, por tanto que no es prioritario para las autoridades municipales de los restantes municipios los derechos de la población LGBT y en otras existen limitadas políticas públicas para la población Dentro de las entidades territoriales autónomas departamentales salvo el caso del Estatuto Autonómico Departamental de Pando no existen públicas específicas para las personas LGBT o que refieran a la no discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género Varias son las acciones que el Estado boliviano debe de asumir para proteger a las personas LGBT a partir de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Mediante Ley 3845 de 2008 Bolivia ratifica la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes El Estado Plurinacional de Bolivia es signatario de las resoluciones de la Organización de Estados Americanos sobre Derechos Humanos Orientación Sexual e Identidad de Género de 2008, 2009, 2010 2011, 2012 2013 y 2014 El Estado Plurinacional de Bolivia en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas suscribió la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de 2008 la Declaración Conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos dirigido contra las personas por su orientación sexual e identidad de género de 2011 y ha copatrocinado las resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2011 y 2014 sobre Derechos Humanos Orientación Sexual e Identidad de Género El Estado Plurinacional de Bolivia suscribió el 10 de marzo de 2015 la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la Convención Interamericana contra el Racismo la discriminación racial y formas conexas de intolerancia Ambas convenciones hasta la fecha no han sido ratificadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia esta situación es preocupante porque parecería que el Estado no considera una prioridad dichos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en junio de 2015 Bolivia junto a otros Estados reunidos en la 45ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos apoya la aprobación de la resolución sobre la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores se espera que en el Estado Plurinacional de Bolivia firme y ratifique de hecha convención para implementar acciones para adultos mayores LGBT por otro lado en noviembre de 2015 la CIDH publicó el informe violencia contra personas lesbianas gays bisexuales trans e intersex en América en la cual incorpora varias referencias sobre Bolivia y la CIDH hace diversas recomendaciones entonces se hace importante presentar ante la CIDH estadísticas investigaciones referidas a la violencia y crímenes de odio en Bolivia para su consignación como parte de los informes de país y además en sentido inverso también pueda solicitar al Estado Plurinacional de Bolivia investigación sobre los mismos o en su defecto como también recomienda la CIDH El estudio de la situación de las poblaciones LGB en Bolivia del 2010 establece entre sus datos más importantes los siguientes 33% se identifica como perteneciente a un pueblo indígena 65% experimentó discriminación en el sistema educativo El 49% de la población transexual y transgénero sufre mayor discriminación laboral El 69% fue discriminada por instituciones judiciales policiales o fiscalías El 69,2% ha sufrido algún tipo de violencia Un 60% quisiera que se reconozca legalmente el derecho a la vida en pareja y protección a su familia El 75% de las personas transexuales y transgéneros en Bolivia desearía poder acceder sin discriminación al cambio de nombre dato y sexo en su carnet de identidad El 87% siente que los partidos políticos o espacios políticos las discriminan El informe anual del 2013 realizado por la coalición de activistas de Bolivia TLGB revela que el 93% es discriminado en la administración de justicia El 68% ha sufrido agresión física como mayor vulneración a sus derechos a la vida y seguridad personal El 82% de la población transexual y transgénero es la más discriminada en el sistema de salud El estudio realizado por Mano Diversa en el año 2014 revela que el 77% no ha accedido a la jubilación al igual que 7 de cada 10 no tienen seguro de salud con relación a la renta de dignidad para adultos mayores en general 3 de cada 10 no acceden a la misma respecto a sus entornos familiares 6 de cada 10 viven soledad 5 de cada 10 no tienen vivienda propia El informe del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación informó en marzo de 2013 que recibieron 45 denuncias de las cuales 22 correspondían a casos de discriminación por orientación sexual En marzo de 2015 el Viceministerio de Descolonización informó que recibió 600 denuncias de las cuales sólo una recibió sentencia no existe hasta la fecha una sola sentencia en un caso de discriminación por orientación sexual e identidad de género De las 15 acciones establecidas para la población LGBT en el marco del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2009-2013 sólo cuatro fueron cumplidas Bolivia cuenta con una norma integral de lucha contra la discriminación Bolivia promueve la creación de normativas internacionales referente a los derechos de las personas GLBT Es reconocido el 17 de mayo como día de respuestas contra la homofobia y la transfobia de Bolivia El 28 de junio es el día de la visibilización de los derechos humanos de las poblaciones GLBT de Bolivia y el de elaborar un anteproyecto de ley de identidad de género que reconoce a las mujeres trans Las 11 acciones incumplidas que destacan son elaborar el anteproyecto de ley de unión conyugal entre parejas del mismo sexo crear y desarrollar el programa Bolivia Libre Homofobia y Transfobia elaborar una base de datos a través del INE y la policía judicial con información estadística sobre la población LGBT respecto a los tipos de crímenes de homofobia y transfobia practicados en el ámbito del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia incorporar dentro del sistema educativo y su currícula en todos los niveles el reconocimiento e inclusión de los derechos de las personas LGBT las 11 acciones no cumplidas no fueron incorporadas en la Política Plurinacional de Derechos Humanos 2015-2020 siendo que únicamente incorporada un solo objetivo para garantizar los derechos humanos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género priorizando como política la sanción de la violencia en razón en razón de identidad de género el 2012 del 2009 se comete homicidios contra la ciudadana lesbiana Virginia Huanca aliaga el caso nunca llegó a una sentencia penal para con quién o quiénes fueron los o las asesinas el 6 de octubre de 2012 se asesina con 52 puñaladas y de forma bastante atropellante a la ciudadana transexual Luisa Durán posteriormente el ministerio público inició esta investigación penal por delito de asesinato pero con una gravísima retardación de justicia que hasta el momento no se tiene sentencia el 10 de mayo de 2013 tres mujeres transexuales fueron brutalmente agredidas físicamente en la ciudad de Cochabamba por cuatro taxistas que serían las personas agresoras el 2014 en el marco de las elecciones presidenciales y véanme a mí que es un caso mío quien me encontraba postulando para diputada plurinacional para las elecciones generales vivía en carne propia inmediatamente la dificultad para poder ejercer ese mi derecho a ser elegida debido que al tribunal departamental electoral de Cochabamba me exigía que presente mi libreta de servicio militar porque mi carnet decía que yo era hombre siendo que yo me identifico como una mujer y soy una mujer y la constitución política del estado así me reconoce a la no discriminación por esta mi identidad luego de presentar un memorial ante el tribunal departamental de justicia de Cochabamba fue rechazada mi solicitud de reconocimiento de identidad de género esto dio vuelta en todo Bolivia porque se estaba faltando la constitución política del estado consecuencia de ello el tribunal electoral me inhabilitó porque no presentaba ni como mujer ni como hombre la certificación para poder ser elegida o no elegida ¿no? el 22 de enero del 2016 encuentra muerta a la joven Varinia Buitrago posteriormente revelan a través de los medios de comunicación que dicha joven era lesbiana siendo la principal sospechosa del asesinato el 24 de marzo del 2016 Carla Suárez mujer transexual fue encontrada sin vida y con signos de brutal tortura y a las orillas de una laguna en Buenavista esta joven fue encontrada a orillas de un pozo según médico forense presentaba signos de violencia violación y cortaduras en todo el cuerpo el 1 de abril del 2016 hace último Dayana Lazarte también una mujer transexual fue encontrada sin vida atada de sus manos y sus pies en el baño de una rocola en la ciudad de Santa Cruz caso que fue abierto por homicidio y no como feminicidio el 21 de septiembre de 2015 la población LGBT de Bolivia presentó a la asamblea legislativa plurinacional el anteproyecto de ley denominado acuerdo de vida en familia que tiene como objeto proteger y regular los derechos deberes y obligaciones de las familias conformadas por dos personas del mismo sexo a través de la creación de la institución social denominada acuerdo de vida en familia sin embargo hasta la fecha la asamblea legislativa plurinacional no se ha pronunciado oficialmente al respecto el anteproyecto de ley de acuerdo de vida en familia se sustenta legalmente en la constitución política del estado y en el nuevo código de familias y del procedimiento familiar principalmente en su disposición quinta transitoria el 25 de noviembre de 2015 se aprobó a través del ejecutivo el proyecto de ley de identidad de género que tiene como objeto establecer el procedimiento administrativo para el cambio de los datos de nombre y sexo de las personas transexuales y transgéneros permitiéndoles además ejercer el derecho a la identidad de género sin embargo el proyecto de ley sigue siendo tratado por la asamblea legislativa plurinacional hasta la fecha finalmente respecto a las recomendaciones a la CIDH al estado y a las entidades territoriales autónomas solicitamos a la comisión interamericana de derechos humanos que pueda hacer una visita en loco al estado plurinacional de Bolivia de manera que se pueda recabar información directa sobre el estado de situación de los derechos de las personas LGBT y de las políticas públicas vigentes en Bolivia como de igual manera valoramos y reconocemos el esfuerzo de la comisión interamericana de derechos humanos respecto a su informe sobre violencia contra personas LGBTI de noviembre de 2015 al estado plurinacional de Bolivia le instamos a través del ministerio de justicia para que haga un seguimiento al trámite legislativo del proyecto de ley de identidad de género que actualmente se encuentra en la asamblea legislativa plurinacional convocamos a la asamblea legislativa plurinacional para que viabilice el proyecto de acuerdo de vida en familia para la protección y tutela de las parejas del mismo sexo recomendamos al ministerio de culturas apruebe una política pública de prevención sanción contra la discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género asimismo elabore un proyecto legislativo para mejorar la ley contra el racismo y toda forma de discriminación instamos a la asamblea plurinacional legislativa para que ratifique la convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la convención interamericana contra el racismo la discriminación racial y formas conexas de intolerancia instamos al órgano judicial plurinacional de Bolivia para que pueda elaborar y aprobar un protocolo de actuación e impartición de justicia en casos que involucren la orientación sexual e identidad de género convocamos a los cuatro órganos del estado plurinacional de Bolivia para trabajar en el cumplimiento de las recomendaciones del informe de violencia contra personas LGBT de la comisión interamericana de derechos humanos solicitamos al ministerio público de Bolivia que haga seguimiento al caso de Dayana Lazarte y que además el delito sea tipificado como feminicidio ya que es una mujer transexual instar al ministerio de comunicación para que realice un control sobre los medios de comunicación en relación con el lenguaje incluyente en la temática LGBT demandamos a las autoridades nacionales y a los operadores de justicia contemplen la necesidad de incluir la tipificación de crímenes de odio en el código penal boliviano finalmente las últimas recomendaciones en relación con los gobiernos autónomos es el de que las entidades territoriales departamentales y municipales garanticen la inclusión de la progresión LGBT en las cartas orgánicas y estatutos autonómicos y finalmente que se vaya adoptando políticas afirmativas para la población LGBT Muchas gracias por las informaciones y observaciones quisiera ofrecer la palabra a la delegación del ilustre estado plurinacional de Bolivia también por un periodo de 20 minutos muchas gracias presidente buenos días a todas y a todos los presentes permítame saludarlos saludar a los comisionados participantes de esta audiencia saludar a las y los peticionarios presentes y a quienes nos siguen a través de la red en toda Iberoamérica en esta ocasión participamos representantes representando a Bolivia la primera secretaria Tania Paz de la misión permanente de Bolivia en la OEA y su servidor Israel Campero en representación de la Procuraduría General del Estado de Bolivia señor presidente a continuación daré lectura al informe de estado elaborado por las diversas instancias encargadas de la temática que hoy nos ocupa iniciamos esta presentación estableciendo de manera contundente que los derechos humanos en el Estado plurinacional de Bolivia se constituyen en un pilar fundamental de cada una de las instituciones del Estado porque así lo establece nuestra Constitución que es una de las más avanzadas en cuanto al reconocimiento y a la protección de los derechos no solamente del ser humano sino incluyendo la naturaleza la madre tierra para nosotros en Bolivia la Pachamama como lo conocemos todos la Constitución Política del Estado Boliviana reconoce plenamente la diversidad en todos los ámbitos y circunstancias diversidad cultural diversidad política diversidad económica diversidad de pensamiento así como la diversidad en cuanto a la orientación sexual y a la identidad de género esta afirmación está expresada de manera taxativa en el artículo 14 párrafos primero y dos de nuestra Constitución digamos que el primer párrafo y abro comillas afirma que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de todos los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna el segundo párrafo dirá sin distinción alguna de género en ningún nivel del Estado el párrafo segundo expresa además abro nuevamente comillas que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo color edad orientación sexual identidad de género origen cultura nacionalidad ciudadanía credo religioso ideología filiación política o filosófica estado civil condición económica tipo de ocupación grado de instrucción discapacidad embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona las normas constitucionales anteriormente mencionadas se traducen además en normas específicas de desarrollo de inicio destacamos que la ley 045 de 10 de octubre de 2010 contra racismo y toda forma de discriminación que por cierto es una de las normas también novedosas que ha contribuido a la construcción de las dos convenciones contra racismo y contra discriminación elaboradas por la OEA esta norma de manera explícita y amplia desarrolla una serie de mecanismos e instituciones del estado para garantizar la no discriminación en el ejercicio pleno de los derechos a todas las bolivianas y bolivianos así como de las personas LGBT esta norma aún va más allá y define objetivos específicos a desarrollar en el ámbito de la educación de la comunicación de la administración pública y en lo económico así mismo en la cuestión que hoy nos ocupa tipifica como delitos a la homofobia y la transfobia la referida ley también introduce tipos penales como el de discriminación a través de la inclusión del artículo 281-3 del código penal de Bolivia que en el rango de la protección alcanza la discriminación por género orientación sexual e identidad de género para la efectiva implementación de esta ley la misma norma ha creado el comité nacional contra el racismo y toda forma de discriminación compuesto por dos comisiones la comisión de lucha contra el racismo y la comisión de lucha contra toda forma de discriminación donde además participan de manera activa los colectivos LGBT las expresiones previas de parte del estado se afirman mucho más con acciones concretas promovidas desde la institucionalidad del estado que a continuación paso a describir vayamos por orden el primero de julio de 2009 mediante un decreto supremo número 181 se declara el 28 de junio como día de los derechos de la población con orientación sexual diversa en Bolivia de la misma manera el 26 de octubre de 2011 mediante un nuevo decreto supremo signado con el número 1022 se declaró el 17 de mayo como día nacional de la lucha contra la homofobia y la transfobia en Bolivia con el propósito de promover el respeto de los derechos de la población LGBT y todas las personas con diferente orientación sexual y o identidad de género el comité nacional de lucha contra la discriminación ha difundido un gran número de material audiovisual destinado a la lucha contra la discriminación de la población LGBT elaborados además con la participación de esta misma población y que se difunde periódicamente en diferentes medios de comunicación estatales y privados complementariamente el ministerio de comunicación y el comité han producido documentales y programas audiovisuales para concientizar a la población sobre comportamientos discriminadores que deben erradicarse los cuales además pueden encontrarse en la página web www.noracismo.gov.bo de la misma manera es importante resaltar que durante la elaboración del plan nacional de derechos humanos 2014 2018 que finalmente se aprobó a inicios del 2015 se introdujo una política transversal nominada política plurinacional de derechos humanos 2015 2020 mediante resolución cndh número 02 2015 de 3 de marzo del mismo año se invitó en esta oportunidad a varias organizaciones LGBT y entre otras a la organización no gubernamental capacitación y derechos ciudadanos que colaboró en la distribución y notificación de invitaciones al interior del país de cuyo trabajo se establecieron parámetros para la inclusión de ejes temáticos de políticas públicas en este entendido la política plurinacional de derechos humanos 2015 2020 dentro de su amplitud y flexibilidad contempla acciones puntuales a favor de personas LGBT que se complementan con recomendaciones que el estado recibe de los órganos de naciones unidas y otros órganos internacionales el plan contra discriminación por orientación sexual e identidad de género empezó sus funciones en el ministerio de justicia no obstante a solicitud del viceministerio de descolonización comité nacional de lucha contra la discriminación se derivó el trabajo a esta institución en la que participan activamente organizaciones LGBT instancia gubernamental que mantiene en la actualidad una comunicación fluida y constante respecto al plan nacional contra la discriminación por orientación sexual para concluir señores comisionados destacar que el órgano ejecutivo a través del ministerio de justicia ha presentado el proyecto de ley de identidad de género cuyo objeto es establecer el procedimiento a partir de la norma para por ejemplo proceder al cambio de nombre y sexo de las personas transexuales y transgénero instrumento normativo que como queda suficientemente demostrado permite un ejercicio pleno del derecho a la libre decisión sobre la identidad de género el merituado proyecto de ley fue trabajado de manera amplia y consensuada a partir del año 2011 con la comunidad trans y LGBT salvándose en el desarrollo del trabajo una serie de ajustes y mejoras hasta lograr un documento altamente técnico y legal es importante además destacar que este anteproyecto de ley toma en cuenta los principios Yoiga Carta haciendo énfasis en que todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos incluyendo las personas con diferente orientación sexual e identidad de género este proyecto se encuentra actualmente en la asamblea legislativa plurinacional para su tratamiento de acuerdo al procedimiento legislativo También es importante señores comisionados señores peticionarios destacar que el proyecto de ley de identidad de género ya presentado en 2015 fue repuesto en la presente legislatura en fecha 14 de marzo del 2016 y son tanto la comisión de derechos humanos y la comisión de constitución legislación y sistema electoral de la cámara de diputados los encargados de su estudio a fin de emitir el correspondiente informe se tienen además en antecedentes respecto a este trámite legislativo que el anteproyecto de ley acuerdo de vida en familia para la protección jurídica y legal de las parejas del mismo sexo será tomado en cuenta en el documento normativo propuesto por el ministerio de justicia es cuanto se presenta señor presidente para conocimiento de la comisión interamericana de derechos humanos sobre los esfuerzos que realiza el estado desde las diferentes instituciones con una alta valoración de las contribuciones de los directamente interesados muchas gracias bueno muchas gracias a la delegación del elutro estado plurinacional de Bolivia y a los y las representantes de la sociedad civil quisiera ofrecer la palabra a mis colegas en la mesa comenzando con el comisionado Pablo Banuqui relator para Bolivia gracias presidente también mis agradecimientos a la solicitación de una audiencia que tiene en ese sentido como decías un contenido histórico agradecer la presencia también de la representación estatal de Bolivia que yo sabía un agradecimiento especial también al embajador Diego Pari que hace dos días me decía que tenía dificultades para asistir por otros compromisos entonces respondió a un apelo de mi parte porque esto es muy importante para afirmar la posibilidad de un diálogo en que las partes conocen mejor el punto de vista de la otra parte para que se pueda caminar junto hacia avanzos en derechos humanos dejo para para comisionado Francisco Iguren que es el relator temático las cuestiones de contenido solo me gustaría una aclaración sobre las fundamentaciones de la solicitación hablaba también del proyecto de ley que la ministra Virginia había presentado pero en un contexto de vísperas de referéndum y objeciones de la iglesia católica entonces eso se ha pasado la caminada se ha retomado y siempre en ese sentido yo pienso que mi resumen de que yo he escuchado ahora es que estamos en un caso en que la sociedad civil reconoce avances muy importantes del Estado de Bolivia pero como siempre el momento de hoy es un tránsito entre el no más y el todavía no lo que falta es una fórmula muy preciosa muy sencilla el no más y el todavía no no es de mi autoría es de la gran filósofa de derechos humanos Hannah Arendt que trabaja siempre eso y los cambios la representación estatal de Bolivia lo sabe que no basta hacer una revolucionaria un revolucionario cambio constitucional y nuevas leyes pero que la tradición de cinco siglos de sistemas de dominación de discriminación no se borran cuando decían de la violencia de policía que no basta que exista una orientación constitucional si la cultura los costumbres son de discriminación violencia entonces siempre nuestro rol aquí es saludar los avances y encorajar a nuevos pasos rumbo al que sigue faltando gracias presidente muchas gracias comisionado le ofrezco la palabra al comisionado vicepresidente también relator de los derechos de las personas LGBTI de la comisión muchas gracias presidente buenos días a la delegación de la sociedad civil y del estado de Bolivia yo quería comentarles antes de hacer un par de preguntas que podrán ser respondidas en el tiempo que nos quede que creo que no es mucho y si no por lo que voy a decir ahora por escrito en fechas siguientes en la relatoría de personas LGBTI estamos interesados en el corto plazo en culminar la preparación y difusión de un informe quizás muy sencillo de carácter esencialmente divulgable pero que recoja a nivel de cada uno de los países del continente los avances a nivel de legislación constitución legislación o de decisiones de la jurisprudencia en materia del reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI nos interesa tener este instrumento sencillo porque creemos que hay que darle a este tema si bien hoy estamos conversando sobre esta auspiciosa situación o experiencia o expectativa en Bolivia que las personas en los distintos países pudieran tener una idea de dónde estamos cada quien porque hay países donde hay avances importantes y donde hay países donde hay obstáculos importantes y que quieren plantear a veces este tipo de peticiones de reclamos que vienen de sectores vulnerados de la población excluidos y minoritarios muchas veces como plantearlos como cosas sofisticadas extrañas y es bueno ver los avances que se están dando en los distintos países entonces vamos a agradecer mucho que en las próximas semanas meses tanto organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la causa de los colectivos de personas LGBTI como desde el Estado nos puedan hacer llegar a la relatoría esa información porque no quisiéramos llegar a fin de año sin poder tener este documento que estoy seguro va a servir sobre todo en aquellos países donde hay resistencias o no se observan avances es esta introducción dos o tres preguntas muy concretas que en el fondo van en esa línea pero una pregunta primera dado que también tengo la condición de relator para el tema de pueblos indígenas y pensando precisamente en Bolivia país que conozco muy bien porque he estado 70, 80 veces en mi vida y he vivido ahí también me gustaría saber se habló de ciertas estadísticas al empezar pero haciendo la conjunción personas LGBTI y pueblos indígenas más o menos cuál significativa sería esa doble condición y también qué tipo de actitud o qué tipo de apoyo o de discrepancia o si también dentro de los pueblos indígenas se daría una discriminación a sus integrantes que tengan la condición de personas de colectivos LGBTI luego se ha hablado de la ley de identidad de género me gustaría saber cuán próxima se espera que pudiera darse su aprobación o que o si hay peligros de que determinado tipo de resistencias la trunquen y en todo caso sí que nos hagan saber en estos temas aportes avances concretos que traería esta norma y por último en este tema de vida en familia o vida en pareja estoy un poquito confundido no sé si es un proyecto si es un acuerdo o ya es una norma pero independientemente de ello me gustaría saber los avances que puede tener en este campo y muy particularmente en ambos casos porque el señor representante del estado ha manifestado que en la ley de identidad de género se va a contemplar el tema del cambio de nombre no sé porque no lo mencionó o si el cambio de sexo en el documento de identidad también o no y el tema del matrimonio igualitario que hay sobre esto en estas propuestas gracias señor presidente muchas gracias señores comisionados de Guiguren secretario de junta a mi mujer no entonces yo tengo un comentario y dos preguntas muy concretas el comentario es que yo también y la comisión le da mucho valor a este diálogo así como a los avances legislativas hasta la constitución del estado plurinacional de Bolivia y estamos aquí en la comisión para seguir recibiendo informaciones y aportes una vez que el tiempo acá puede que no nos alcance para todos los comentarios que pudieran tener y también para el diálogo y tengo certeza que que mi colega el relator que conoce muy bien a Bolivia me imagino que tenía dispuesto a volver a Bolivia si hubiese interés y yo sé que estaba en el país mi colega el comisionado Anuki entonces ahí voy a las preguntas concretas si entendí bien cuando estaba hablando de la narrativa citaron ustedes de la sociedad civil que 4% de los municipios tienen normas más coherentes con los derechos humanos de las personas LGBTI en un área concreta me refiero a los municipios si entendí bien porque estaba escuchando la lita que pasó rápidamente que La Paz El Alto Nuestra Sucre son los centros urbanos más importantes parece que tiene no y parece que los desafíos más importantes serían entonces en el 97% del país pero que son los municipios más lauditante de los grandes centros urbanos es así y si es así ¿cuáles son los desafíos? si pueden ser culturales que tienen que ver con los temas levantados por también el relator de los pueblos indígenas el comisionado Egui Guren y cómo se ven esos desafíos cómo se puede avanzar y el otro tema que nos sí y también al Estado la pregunta porque quizá la parte más preocupante de la exposición de la sociedad civil fueron los casos concretos de personas asesinadas con gente de crueldad que citaron abusos físicos ahí pregunto si hay dentro de la de la Procuraduría de la Fiscalía ¿no? algún tipo de protocolo especial o abordaje especial cuando se trata de ese tipo de incidente y si no si existiría la posibilidad de 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 sobrechar un enfoque con un enfoque en la especialidad de la violencia contra las personas LGTBI ahí con eso podemos dejar cinco minutos para cada lado para responder y ahí incito si el tiempo no nos alcanza recibimos después sus aportes sus contribuciones sus acerraciones con la palabra los representantes y la representante de la sociedad civil muchas gracias señores comisionados por las preguntas así mismo también agradecido al estado por la oportunidad de dialogar en este marco voy a responder dos preguntas que ustedes las han planteado sobre el tema indígena y sobre el tema de los municipios además había dado cuenta que también vengo de Sucre que es la capital de Bolivia y mucha gente piensa que es la paz entonces pero bueno como sucrense también voy a dar respuesta a alguno de estos temas sobre el tema indígena comisionado Francisco Igure nosotros el año 2013 en una sesión también en este mismo edificio presentamos una audiencia sobre el tema LGBT indígena en Bolivia y en América Latina y lo que se revela es que en general en este marco de estos 500 años de colonización en el continente americano ha habido una reconceptualización incluso de la sexualidad de manera que incluso hoy tenemos pueblos indígenas en América Latina y en general en Bolivia donde hay más de 36 idiomas originarios esta visión de que la homosexualidad no es natural o no es parte de la cosmovisión indígena yo siempre he dicho de manera reflexiva que una persona que es indígena y que tiene menos de 500 años tendría que ser un poco más humilde con esta percepción de decir que la homosexualidad no es parte de la naturaleza de los pueblos indígenas cuando es evidente que en 500 años una gran cantidad de generaciones han fallecido y por tanto es muy osado y hasta me animaría a decir que es tendencioso decir que no hay gente indígena LGBT como persona en el que también asumo mi reivindicación como parte de la nación quechua entonces habrá que trabajar en el sentido de que en la justicia indígena originaria campesina también se eviten violaciones gravísimas de derechos humanos como el tema de expropiación de tierras u obligar a personas de la diversidad sexual a escapar de sus comunidades de origen para no ser agredidas o dañadas en su integridad física con relación a los municipios es muy curioso comisionado James Carvalho porque en Bolivia al igual que como en América Latina sucede los municipios piensan que están exentos de la protección de los derechos humanos y entienden la palabra Estado solamente con el nivel central el gran desafío en América Latina y en Bolivia no es la excepción es que los municipios también entiendan que son el Estado y que los compromisos hechos por Bolivia o por cualquier Estado son parte de la realidad interna de la legislación de un país entonces hay un desafío importante con el tema municipal Muy buenas tardes agradecer la presencia del Estado y bueno agradecerle en muchos aspectos por lo que escuchaba en Bolivia se han avanzado muchos temas como vemos hay muchas leyes que favorecen a la población de LGB y que también favorece a la población trans de Bolivia pero más allá de ver las leyes lamentablemente todavía nos vemos sujetas al estigma la violencia y la discriminación en el 90% de la población trans todavía seguimos siendo víctimas de los homicidios y los casos son muertes como los medios dicen ha muerto un hombre porque así lo dice un carnet de identidad y no lo ponen como no lo testifican como feminicidio porque hay un vacío en la 348 también en mi caso que ustedes me ven me ven en presencia yo soy Raiza y este documento que usted ve dice Víctor Armando totalmente incoherente y totalmente inconstitucional porque me están agrediendo físicamente y socialmente me alegro he estado muchas veces con el señor presidente Evo Morales a quien respeto mucho pero creo que hay que avanzar la ley fue aprobada el año pasado por el señor presidente Evo Morales quien yo me he reunido en el mismo mes de diciembre he reconocido su trabajo y todos los cambios que viene dando pero lamentablemente fue parada porque hubo una manifestación de un grupo de evangélicos donde salieron y manifestaron diciendo que esto era inconstitucional y que iba en contra de la familia que se estaba creando el tercer sexo tuve entendido que tuvieron varias reuniones y manifestaron por el tema en ese tiempo del referéndum lamentablemente esto se ha parado y el tema de la ley si garantiza el derecho al cambio de nombre dato y sexo de las personas transexuales transgenes y hombres trans creo que es un derecho constitucional reconocer esto y que estoy muy preocupada porque sigo siendo y mi población se sigue muriendo finalmente en relación a también las preguntas el proyecto de ley del acuerdo de vida en familia es un proyecto que da cumplimiento pleno a la disposición transitoria quinta del código de las familias y del procedimiento familiar donde establece la obligación de la asamblea legislativa plurinacional de sancionar una norma que proteja a las familias diversas en el estado plurinacional de Bolivia que hoy no son reconocidas no tienen ningún derecho como parejas conformadas por personas del mismo sexo en el estado de Bolivia y un tema más también en base a la exposición que se hizo el día de hoy sigue en peligro el derecho a la vida y seguridad personal de las personas LGBT en Bolivia por todo lo expuesto considerando que no existe una tipificación contra la homofobia y transfobia son definiciones lo que se requiere es que efectivamente se sancione penalmente cuando existe la vulneración de quitar la vida o que se ve amenazada el derecho a la seguridad personal de una persona con diversa orientación sexual e identidad de género muchas gracias le podemos ofrecer también la palabra a la digna representación del estado plurinacional de Bolivia por cinco minutos se luce de la palabra nuevamente gracias señor presidente señores comisionados hemos escuchado de manera atenta las reflexiones las contribuciones y consultas de los señores comisionados así como las observaciones presentadas por las y los peticionarios en la presente audiencia de las cuales hemos tomado nota las agradecemos y trasladaremos a las instituciones y autoridades responsables de la temática en las diferentes instancias y niveles del estado estamos seguros que con todas las contribuciones y el trabajo conjunto el respeto a los derechos humanos será parte de un trabajo en común en la cotidianidad muchas gracias bueno entonces muchas gracias a las dos partes esperamos poder seguir en este diálogo positivo con esto ya que estamos en la hora del almuerzo agradecemos de nuevo la paciencia y se da por concluida esta sesión a las dos partes a las dos partes a las dos partes Gracias.